Buenos días amigos de Día con la Iglesia. Hoy queremos invitarlos para que se acerquen de nuevo a la librería El Seminario que está ubicado en el local 120 del Centro Comercial Villanueva. Tenemos varios artículos religiosos como son el incensario, la naveta, hay incensario de bronce y naveta de bronce, incensario de acero. También vendemos en la caja de carbón por 80 pastillas, el carbón se puede encontrar aquí que es un carbón importado de Golden Brother, vale 26 mil pesos la caja y trae 80 carbones. Incensario a partir de 17 mil pesos hasta 270 mil pesos, varía en el tamaño y calidad. También aquí en la librería pueden encontrar camisas para sacerdotes y diáconos a muy buen precio y el incienso, mirra y estoraque. Y también vasos sagrados, maletín misionero. Estamos aquí ubicados en el Centro Comercial Villanueva, local 120, el teléfono es el 251-8142. Y también pueden encontrar también libros, imágenes religiosas. El horario de atención aquí es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y el día sábado de 9 a 12 del día.